Ana, mucho con demasiado durante esta semana, mucho dinero, el presidente Biden, quien se encuentra en Estados, o más bien quien viajó a Estados Unidos en este caso, y se dijo, Ana, esto se anticipó porque en uno de los viajes cuando él participó o compareció ante la ONU, dijo que tenía una cita programada para el mes de noviembre con el presidente Joe Biden y la primera dama de Estados Unidos. Y dicho y hecho, se cumplió dicha reunión y ahí estaba nuestro presidente, el presidente de la República Dominicana, compartiendo con la pareja presidencial, una de las más poderosas del mundo, según de acuerdo a cómo se ha indicado. Pero bueno, Ana, el tema central de esta semana han sido esos 400 o más de 400 millones de dólares que nuevamente ha tomado la Cámara de Diputados. Señores, esto es préstamos y préstamos. Se está lacerando el futuro de la República Dominicana. Yo creo que la deuda que tiene la República Dominicana, cada dominicano tendrá que pagar alrededor de 10 mil pesos por dominicanos. Por dominicanos debe de pagar esa cantidad para poder susanar la deuda externa que tiene la República Dominicana. Señores, esto es demasiado el uno y mira, vamos a remontarnos a la historia. La República Dominicana en los años 1920, 29, 30, en los años del mencionado Rafael León y Dastrujillo, que es uno de los highlighters, como se dice, de esos temas que se trataron en esos años. Ese dictador, al menos, yo siento que eso fue lo único bueno que hizo por el país, pagar la deuda externa que en ese momento imperaba en el país y dejar el país sin un solo centavo negativo, pasivo. Señores, ¿cómo es posible que tengamos años y años? Es cierto que queremos un progreso, es cierto que tenemos ahí que se está construyendo el metro, la extensión del metro hasta los alcarrizos. Se están construyendo algunas que otras avenidas, pero el país está generando ingresos. El país, ¿qué se está haciendo con ese dinero? O sea, lo están. Las tributaciones están. ¿Qué está pasando? El país supuestamente está aumentando los turistas, que es nuestro mayor capital a nivel nacional. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el dinero de las exportaciones? ¿Qué está pasando con el dinero de las producciones que está generando el país? Señores, el país está exportando una cantidad inmensa de productos de primera necesidad. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué pasa con ese dinero? Se lo están quedando los que administran los lugares. ¿Y al país qué se les retribuye? Señores, ¿tú sabes la cantidad de oro que se saca al año del país? ¿Qué está pasando con esas contribuciones? Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad de tomar tanto dinero cuando, en primer lugar, la mayoría de las instituciones públicas se mantienen ellas mismas? Entonces, ¿qué está pasando, Ana? Se supone que hay un presupuesto para cada entidad pública. Entonces, ¿qué está pasando con el dinero? Ah, sí, estamos construyendo, la delincuencia sigue igualita, la seguridad ciudadana va aumentando día tras día, el país sigue apareciendo en los países más peligrosos del mundo. Mira lo que pasó en la zona colonial, señores, que no hubo ley ni orden. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué se está haciendo con el dinero que produce el país? Mira, de verdad que yo, mira, tú has visto mi cara. Sí, de verdad, he estado conversando, claro. La suerte es que no he perdido el hilo de la idea, ¿eh? Pero, ¿qué está pasando? Yo, de verdad que me he quedado así, señores, desde antes de ayer, cuando he visto las reacciones de la Cámara de Diputados, cuando he visto la forma de cómo ellos abandonaron el hemiciclo, a raíz de no estar de acuerdo con esa aprobación de esos 430... Y aún así lo aprobaron. Allá voy, espérate. Con esos 430 millones de pesos más, señores. De dólares. De dólares, perdón. 430 millones de dólares más. Si nosotros llevamos eso a la tasa dominicana, señores, debemos un viaje de cual toma 25 pesos. Y cuidado. Porque todo eso, señores, se va a estar utilizando como parte del fondo terrestre y dentro de las gestiones de desastre aquí en el país. Y yo me pregunto nuevamente, ¿por qué utilizar esos fondos para desastre nuevamente? Porque hace un año, si mal no recuerdo, utilizamos o hicimos un préstamo para disminuir la zona de desastre y manejar el cambio climático. O sea, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Cuántas tormentas han pasado? Gracias a Dios, ninguna. ¿Y? ¿Cuántas vaguadas? Bueno, alguna, pero que ninguna se necesite el tener que ir a socorrer y gastar miles y miles y miles de millones. Entonces, señores, esto nos dice a nosotros, nos deja una tarea clara, que tenemos que aprender a sumar y a restar. Porque, señores, es lo único que a nosotros no están haciendo ahora mismo, restándonos. El que no sabe sumar y multiplicar, al final lo van a poner a que reste y divida. Porque es lo único que está pasando con nuestro país. Demasiado préstamo, señores. 430 millones de dólares que van a ser distribuidos en dos partes. Solamente 200 millones de dólares van a ser dispuestos para el programa de apoyo a la movilidad, transporte terrestre y seguridad vial. Otra vez, otra vez para transporte terrestre y seguridad vial. ¿En serio? O sea, tú me estás diciendo a mí que el préstamo pasado, déjame yo buscar el monto, porque quiero ser real. Monto para... Se lo voy a ir buscando, se lo voy a ir buscando. Ustedes me están diciendo a mí que el monto del pasado préstamo que se tomó para la seguridad vial, para hacerle cambios y, obviamente, pues, trabajar la zona de obras públicas acá, o sea, no le funcionó. Y los impuestos, el pago de peaje, ¿para qué está funcionando si vamos a volverlo a invertir en seguridad vial? Y eso, que hay peajes aquí en la República Dominicana, por ejemplo, lo de la circunvalación que va directo a Samaná, toda la parte de Nago, esa zona. Doscientos y pico de pesos. Hay que pagar cada uno, y no solo eso, ninguno, señores, está bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas. Tú no puedes pagar con el código, o sea, con el paso rápido. Págame en efectivo, págame en efectivo. Entonces, señores, esto da pena, y a nosotros de verdad que nos ponía a pensar, porque cuando tú dices, ¿qué están haciendo con los dineros del pueblo? Porque tú no lo sabes. ¿Qué están haciendo, en realidad, con el dinero del pueblo? O sea, tanto que el gobierno habló y criticó de lo que eran las deudas de los demás partidos, el PLD, en su entiempo, Danilo Medina, Leónel Fernández, y hoy el PRM, que es el que está a la cabeza, está haciendo las mismas deudas. Señores, da pena que dentro de todo lo que forman parte de la Cámara de Diputados, solamente el Partido Revolucionario Moderno haya sido que aprobara estos préstamos. ¿Aquellos son la mayoría? ¿Aquellos son la mayoría? ¿Dónde está la real democracia que existe? Si yo no te apoyo... ¿Dónde está la independencia que se ha proclamado desde hace unos tres años? Mira, yo lo único que sé es que nosotros vamos a tener que durar aproximadamente, estamos en el 2024, 2023, hasta el 2042. Vamos a tener que estar pagando una cuota de un 0.75% en la tasa de ese préstamo nuevo que tomamos al Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, cuando tú sumas esos lapicitos, señores, de 430 millones de dólares, vamos a estar pagando como 800 millones de dólares. Ana, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué va a pasar con esos próximos gobiernos que van a dominar el país? ¿Qué préstamos van a tomar cuando el Banco Interamericano de Desarrollo no le preste? Mira, ahí está el rejuego. ¿Qué va a pasar? Ahí está el rejuego de capital. ¿Van a ir al Banco Mundial? Dame los intereses que tú tienes y yo sabré cómo pagártelo. Porque para muestra un botón, ¿qué pasó cuando Leónel estaba? Vendió parte de algunas acciones de aquí de la República Dominicana a otras empresas para poder saldar las deudas. Entonces, vamos a seguir con lo mismo. Y para muestra un botón, tenemos pendiente lo de la parte de la colocación, de la automatización de los semáforos con un costo de 1.200 millones de dólares y esa pendejada. ¿Quién fue que le facturó eso? No, no, no. ¿Quién fue? No, no, el que facturó. Está bien que queremos automatizar y poner a la República Dominicana. Sabemos que estamos en vías de desarrollo y que queremos poner a la República Dominicana como uno de los referentes de Centroamérica y el Caribe. Pero, ¿a qué costo? Esto es un país pobre, señores. Eso, esa automatización. Somos un país millonariamente mal administrado. Pero, esa automatización, Ana, ¿se van a poner dónde? En los principales, en las principales ciudades, semáforos e intersecciones. Las principales vías de acá. De la República Dominicana. El centro de la ciudad. A poner a los riquitos a vivir cómodos. A estar supuestamente seguros. Y lo que están allí, de aquel lado del puente, ¿qué pasa con esa gente? ¿Quién tú eres? Lo que está en Santo Domingo Oeste, ¿qué pasa con esa gente? ¿Quién tú eres? Con esas personas. ¿Qué pasa con los que están en el sur? Santo Domingo Norte. ¿Qué está pasando? Señores, eso es demasiado. Entonces, esas personas no forman parte de la República Dominicana. Ah, lo vamos a poner en las principales intersecciones de la República Dominicana. En millones de dólares. Y lo demás jodan. Como que así de la nada. Pero vamos a invertir todo ese capital en seguridad ciudadana en esas áreas. En esas ciudades, señores, fuera de la parte céntrica del país. Que no tienen literalmente un guardia, un policía que le pase, que le ronde cerca. ¿Y la seguridad? ¿Para cuándo? Ah, ok. Vamos a poner a funcionarios en sus curules para que aprovechen y sigan aprobando deudas. Eso es así. Pero bueno. Pero bueno, Ana. Vamos a hacer una pausa. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Sí, porque cada vez que mencionamos dinero, señores. Y más los préstamos que el gobierno asume para poder mejorar la República Dominicana. De verdad que a nosotros nos da calor. Y mira que está haciendo una buena temperatura aquí adentro. Así que vámonos a una pausa, chamo. Regresamos en breve.